¿Qué tal? Esto es un comento y quiero hablar un poco sobre la migración de jugadores exitosos del fútbol europeo a Arabia Saudita. Aunque no es la primera vez que jugadores de primer nivel llegan a una liga emergente por sueldos estratosféricos y dejando de lado su crecimiento deportivo, sí llama la atención porque han llegado bastantes en bloque, incluyendo aquellos que todavía tenían futuro en las ligas europeas como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, y llegan a equipos que nadie conoce realmente en el mundo occidental, como Al-Itihad, como Al-Islal, Al-Nazar, Al-Ali Saudí, Al-Kalej, entre otros, con la inversión económica que dejan los petrodólares, como le llaman los periodistas. Además viene acompañado de presentaciones espectaculares rimbombantes y los futbolistas reciben salarios o sueldos que jamás verán en un club de primer nivel, no importa su calidad. No solo es Arabia Saudita, también son los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, los que han decidido importar a jugadores que hasta hace poco solamente podrían fichar en el FIFA, como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo o Miralem Pjanic, que está en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Se especula que hay jugadores que ya no tenían la calidad para estar en Europa, pero yo comparto la idea de que se dejaron seducir por el dinero, porque no solo es el efectivo, sino también se les da inversiones en algunos casos en petróleo o acciones en otros negocios, incluso se les llega a pagar con tierra o propiedades inmuebles, lo cual se convierte en una posibilidad de inversión muy atractiva para jugadores que están cerca del retiro, aunque sin olvidar que entre ellos hay varios jugadores jóvenes que todavía tendrían una carrera por delante. Los medios de comunicación que siempre quieren tener la batalla Cristiano-Messi, a pesar de que ya están en diferentes continentes, ahora también contraponen la MLS por las inversiones recientemente adquiridas, aunque ellos tienen más tiempo comprando jugadores franquicia, recientemente llevaron a los exjugadores del Barça, Jordi Alba, Lionel Messi y Sergio Busquets al club Inter Miami. La gran diferencia entre la MLS y las ligas árabes es que en Estados Unidos hay un tope salarial, y por más estrella que sea el mejor jugador del mundo que es Lionel Messi, nunca le van a pagar lo que le están pagando, digamos, a Sadio Maneja, no digamos Cristiano Ronaldo. Ante el riesgo de que las ligas árabes pudieran comerse a las nuevas estrellas, Garliniker comentó que mientras un jugador como Mbappé no sea fichado ni seducido por estos cantos de sirena, el fútbol europeo de élite estaría a salvo. Muchas gracias y hasta pronto.